¡Aquí! Tiene muchos años. Muy buenas tardes, niños. Estamos en el programa llamado Me Colma la Paciencia. ¿Cómo se llama el programa? ¡Me Colma la Paciencia! Y por eso hoy tenemos a unos panelistas invitados y les voy a presentar en primer lugar, tenemos a la señorita Molestia Pandándico. Un aplauso para ella, por favor. El segundo invitado es el señor empapado de sudor. Nuestro tercer panelista se llama Celerino Isteria. ¿Se me permite ponerle el nombre, señor? Celerino, déjeme. ¿Calmado? ¿Calmado? Muy bien, y ahora vamos a hablar con él. Y por qué platicaremos cuáles son las impresiones de nuestros panelistas. ¿Cómo están ustedes, señor Celerino Isteria? ¡Ah, muy mal, muy mal! ¿Cómo? ¿Por qué no hay mal? Y yo no lo veo muy bien. No, 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 no. Estoy enojado, no, 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 no. O sea, aquí está muy cansado. Hay saludo. ¿Qué pasada? Callarse. aquí toda la gente tarde, tarde, morado, todo se quedó mire, mire, mire te polvo la paciencia muy bien y por eso este programa se llama te polvo la paciencia un aplauso para nuestros chicos como que no es muy paciente ¿verdad? vamos con nuestro segundo invitado ¿cómo está usted señor? ¿cómo se puede estar con este calor? jugando bastante no voy a agotar tu trabajo aquí en este momento no sé quién se le ponen ni pie más, no sé quién se le encargar después de empezar en este lugar de esa manera me colma la paciencia estar acá de un plano hoy como que a mí le falta un poquito de qué y por eso este programa se llama te polvo la paciencia por último tenemos a nuestra hermosa panelista que se llama molestia andando ¿cómo está usted señorita molestia? ay no me salen las cuentas yo me he derrotado alguna de esas criaturas que vienen que está de dos se apesa dios mío la de esa hermosa no me salen las cuentas y el calor no me salen las cuentas Esta vez había sido un chofe, yo no sé, pero qué horror, esta vez estaba en el mar, cuando entré, ninguno me hizo un lado, todo el mundo me vio como un bicho claro. ¡Ay, mi coño, la vacía de estar aquí! Además, ¡ay, Dios mío! Nunca me había tocado venir con tanta pentuza, pero, ¡oh, Dios mío, que era triste, que era lo que me quitó! ¡Ay, señorita, molestianando! Se ve que le falta también un poco de... ¡Paciencia! Por eso, este programa se llama... ¡Reforma la paciencia! ¿Y saben, niños, cómo podemos obtener paciencia? ¡No! ¿Quién te puede decir cómo poder obtener la paciencia? ¡A ver! ¿En fábricas de Francia la venderán? ¡No! ¿Y cómo puede obtener esta celulita? ¡Amán, si se nota! Bueno, ¿qué saben qué vamos a hacer? Le vamos a tener que pedir al público que nos puede dar una gran porción de paciencia, que venga y ayude a estos pobres panelistas. Así que, ¿a quién te lo pediremos? ¿Al sacurín cuadrado? ¡No! ¿Al Superman? ¡No! ¿Al Batman? ¡No! Entonces, ¿a quién le vamos a pedir? ¡A Dios! ¿A quién? ¡A Dios! Ok, exactamente, ustedes sí que saben. Así que vamos a hacer una oración para poder ayudar a nuestros pobres panelistas. Y oremos, por favor. Señor Jesús, te rogamos en esta hora que tú derrames, Señor, una gran porción de paciencia para cada uno. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¿Cómo se siente usted, Señor, serio y serio? ¡Bien! ¿Se nota? ¡Sí! Como que ya tiene algo diferente y por esto le vamos a regalar un fruto. Porque hoy obtuvo el fruto de la... ¡A la herencia! ¡Bien! Y usted pide algo del papá de sudor. ¿Cómo se siente? ¡Bien! Muy bien. Como que de repente aquí se ha puesto un beso también. Y como que veo carencias de ella. Es muy agradable. Es fabuloso estar en este lugar, de verdad. Y no sé cómo es que no hay que poder observar todo esto bonito que hay en este lugar. Así es, excelente. Gracias a Dios. Como que también... Como que también ya tiene el fruto de la paciencia. Ya lo regalamos como fruto. Y por último, señorita molestia andando, como se siente ahora, más tranquila. Ahora pienso que no me han probado. Ya les he pedido mi dinero. Creo que exageré demasiado. Disculpen. ¡Ay! ¿Qué dios tan lindos acá por vosotros? Creo que les daré mi dinero. Voy a comprarlo para que compren un clima. ¡Qué dios tan lindos acá por vosotros! Qué dios tan lindos acá por vosotros. ¡Qué dios tan lindos acá por vosotros! Y con esto les salimos a nuestros amistas de este programa que se llamó... ¡Buenos a la paciencia! Gracias. Muchas gracias. Pueden ustedes pasar, pueden pasar. ¡Gracias!